Vamos a continuar en Cataluña porque la COE se revuelve contra los empresarios catalanes que apoyan la amnistía. Es lamentable mirar para otro lado, dicen Carlos Cuesta. Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Claro, todo esto tiene que ver con el círculo de empresarios catalanes que han jaleado la amnistía. Bueno, tiene que ver con un montón de gente que lleva muchísimo tiempo callada. Le estaba escuchando a Juan de Dios y es verdad, esto es una cuestión en la cual si tú de verdad te crees que tu empresa va a poder facturar en un territorio que pierde por completo la seguridad jurídica, la constitución y hasta la unidad de mercado, se lo traduzco a términos suyos, pues evidentemente es que vives en otro planeta. Has debido coger el cohete de Yolanda Díaz y te has desplazado a otro sitio de facturación. Pues claro, claro que si ocurre lo mismo en todas partes que lo que está ocurriendo ya en Cataluña o en el País Vasco, pues evidentemente nos vamos a quedar sin país, sin nación y ellos se van a quedar sin terreno donde desarrollar su facturación y su negocio. Entonces es una cosa que yo pensaba que la habría entendido todo el mundo desde hace ya mucho tiempo, pero sin seguridad jurídica no hay negocio. Si un gobierno es capaz de saltarse una constitución, en serio se creen los empresarios o determinados empresarios que no va a vulnerar la definición de sus hechos imponibles, que no les va a alterar las reglas del juego, que no va a entrar en una argentinización pura y dura en la cual de pronto decide, pues mira tus tarifas ahora pasan a ser mías, las decido yo y se acabó la historia. Que de hecho ya se lo están haciendo con el impuesto a la banca, con el impuesto a las energéticas, pero bueno, la verdad que cada día pasan más cosas y la verdad es que hay un montón de instituciones que siguen sin reaccionar, eso es totalmente cierto. Es lamentable mirar para otro lado, dice la COE y yo insistía en un primer término con Carlos Cuesta sobre esa posición que tomó el círculo de empresarios catalán hace apenas unos días. Esto también es otro acto simbólico de enjundia, como que se haya publicado en el Cunsel de la República Puigdemont, lo comentábamos ahora mismo, la declaración de independencia. No, no, totalmente. Vamos a ver, las cosas que están ocurriendo en estos momentos en España destrozan por completo nuestro sistema de convivencia, destrozan y atentan directamente contra nuestra Constitución, y eso lo sabemos todos, y los equipos jurídicos de las empresas están pasando exactamente la misma información. Hacen de España un país cero atractivo, si eso lo combinamos con el programa económico que se acaba de presentar, ese pacto extraño, totalmente teatrizado, de sumar y Partido Socialista, donde lo único que se dice es, vamos a manipular vuestros medios de comunicación, ahora os diré si podéis volar en avión o no, vamos a disparar la presión fiscal, que yo eso es una cosa en la que les insistiría mucho a las empresas, en medio de todo esto que se está hablando de cargarse España, cargarse la Constitución del 78, y cargarse nuestro sistema de convivencia tradicional y nuestra democracia, si de veras para aquellas personas que apoyan al presidente del gobierno en su investidura, el código penal no tiene ninguna relevancia, significa que hay unos ciudadanos que se pueden saltar la ley, y si se la pueden saltar, se la van a saltar en todo lo que pidan a ese mismo presidente. Por lo tanto, se ha acabado el Estado de Derecho y se ha acabado la igualdad en todos sus términos, por supuesto también de voto, y a partir de ese momento te has cargado una democracia. Pero es que en ese mismo documento que se acaba de presentar económico, que forma parte de los acuerdos de gobernabilidad que se están cerrando, con Bildu, quiero recordarlo, con Bildu en primerísima persona, es decir, con los proletarras, con Esquerra, con Puigdemont, es decir, con Junts, con Venegá, y, por supuesto, también con Sumar y con Podemos, ahí aparece una subida de la presión fiscal desde el 42% del PIB hasta el 46%, lo traduzco. Significa que hay un compromiso firme por parte de los firmantes de ese documento, al cual se adherirán sin ningún problema, lógicamente, todos los partidos separatistas, de elevarnos los impuestos en cuatro años en 60.000 millones adicionales. Por si alguien tiene alguna duda del impacto que esto significa, hasta el momento desde que llegó Pedro Sánchez, nos los ha subido en 99.000 millones, medido en recaudación, según los datos oficiales ya presentados por la Agencia Tributaria, pues le sumaríamos 60.000 millones adicionales. Es decir, estamos hablando de una cifra de prácticamente 160.000 millones de euros que en medición de recaudación de cuando Pedro Sánchez llegó a la Agencia Tributaria, ahora no, porque lo ha disparado todo en términos de recaudación, significaría haberse inventado dos IRPFs enteros, nuevos. La recaudación de un IRPF anual rondaba los 80.000 millones. Bueno, pues evidentemente, 160.000 millones, estamos hablando del doble. Cuando la gente se pregunte qué es lo que está pasando en España y por qué es tan importante defender la Constitución, defender que lleguen al poder partidos constitucionalistas, defender que no vale cualquier cosa por instalarse en el poder, que piense ya no solamente, si no le importa a España, ya es lamentable, pero bueno, que piense aunque solamente sea en su bolsillo. Es que todos estos pactos se engrasan con dinero nuestro, porque evidentemente, quien sabe que va a provocar una ruptura de la unidad de mercado, de la seguridad jurídica, etc., sabe que va a provocar un daño económico. Y como sabe que lo va a provocar, quiere cobrárselo de antemano. ¿Y cómo se cobran estas cosas? Pues vía impuestos, que nadie tenga ninguna duda. Tremendo, Carlos Cuesta. Muchísimas gracias por participar una noche más en El Mundo al Rojo. Que tengas un gran fin de semana. Un abrazo, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.